Vamos a contarles que ha sucedido en las últimas horas los jefes de Estado y Gobierno reunidos en la octava cumbre de las Américas que se celebra en Lima aprobaron este sábado por la aclamación de un acuerdo para combatir la corrupción desde el jueves se había acordado por 33 países participantes en esta reunión queremos que escuchen en este momento a Evo Morales Ayma, el presidente de Bolivia quien se pronuncia sobre este particular ...de Cuba y que le sea devuelto Guantánamo Bolivia respalda la libre autodeterminación del pueblo de Puerto Rico Bolivia ratifica su apoyo a la devolución de las Islas Malvinas a la soberanía argentina Hermanas y hermanos, agradezco la solidaridad de muchos Estados, pueblos y líderes que han expresado su apoyo a nuestra causa marítima aprovechando esta oportunidad para reiterar el ofrecimiento de nuestra mano fraterna a la hermana República de Chile para que no heredemos a las siguientes generaciones ningún tema pendiente y que a través de una negociación de buena fe si en verdad queremos un orden mundial basado en la solidaridad en la igualdad, en la justicia social y en el respeto a los derechos de los pueblos a la paz y al desarrollo si en verdad queremos representar los intereses de nuestros pueblos y luchar contra la corrupción es imprescindible que los servicios básicos sean reconocidos y implementados como derecho humano que se reconozcan los derechos de la madre tierra que se emprenda una lucha contra el capitalismo contra el colonialismo y contra el imperialismo esto no son tiempos de competitividad son tiempos de complementaridad esto no son tiempos de muros de enfrentamiento sino de puentes de entendimiento esto no son tiempos de invasión son tiempos de integración y Bolivia en esta próxima asumir la Secretaría de NOSUR y la máxima responsabilidad frente a la CELAC se compromete y trabajar hay que luchar contra la corrupción y hay que luchar por reclamar los derechos sociales que tienen los pueblos lo dijo Evo Morales hace solo unos segundos en esta intervención que se da en la octava cumbre de las Américas ahí también